¿Qué? Estoy buscando al herrero. Oye, Myfly. ¿Qué no te dije que no volvieras a entrar aquí? Tú no eres Simus, Myfly. Te pareces a él, ¿sabes? En especial por ese sombrero ridículo. Eres algo de ese granjero apestoso. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Omar. Eastwood. Clint Eastwood. ¿Qué clase de nombre tan estúpido es ese? Yo diría que es el redrojo de la basura. Aguarden, muchachos. ¿Ya se dieron cuenta que tiene perlas blancas? No había visto dientes tan parejos sin estar anunciados en la tienda. ¿Y ya se dieron cuenta de sus mocacines? ¿De qué clase de piel son? ¿Tienen algo escrito? ¿Nicky? ¿Qué clase de nombre es ese? ¿Algo indio? ¿Algo así? Cantinero. Busco a ese tramposo bueno para nada del herrero. ¿Lo has visto? No, señor Tannen. No lo he visto. ¿Tannen? Eres el perro salvaje. Perro salvaje. Odio ese nombre. Lo odio. ¿Me oyes? Sí. Nadie me llama perro salvaje. En especial ningún asqueroso tipo salido de algún desagüe. ¡Baila! 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 ¡Baila mejor que eso! ¡Baila! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Deberías correr, niño. ¡Espera, no atrápenlo! ¡Vamos! ¡Que no escapen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos una nueva corte de justicia! ¡Tendremos una ejecución! ¡Muy bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira la cara que está poniendo! ¡Mira la boca! ¡Se le van a estar las buscas! ¡Hace mucho tiempo que no se ahorcan alguien! ¡Le quitaría las pulgas a un perro a 450 metros, Tannen! ¡Y estoy apuntando directo a tu cabeza! ¡Me debes dinero, herrero! ¿En qué te basas? ¡Mi caballo tiró una herradura! ¡Y como tú se la pusiste, eso te convierte en el responsable! ¡Bueno, ya que jamás me pagas por el trabajo, yo digo que estamos a mano! ¡No! ¡Te equivocas! ¡Yo estaba sobre el caballo cuando la tiró y me caí! ¡Y eso causó que se rompiera una botella muy fina de Kentucky Red Eye! ¡Así que por todo, herrero, me debes cinco dólares por el whisky y por el caballo setenta y cinco dólares! ¡Esos son los ochenta dólares! ¡Escucha! ¡Si tu caballo perdió la herradura, tráelo y lo herraré de nuevo! ¡Tuve que matarlo! ¡Bueno, ese es tu problema, Tannen! ¡No! ¡Es el tuyo! ¡De ahora en adelante, será mejor que te cuides la espalda cuando camines! ¡Porque un día de estos te la voy a atravesar! ¡Doc! ¡Marty! ¡Te di explícitas instrucciones de que no volvieras aquí, sino que fueras a 1985! ¡Lo sé, Doc! ¡Pero tuve que... ¡Pero qué alegría verte, Marty! ¡Marty! ¡Vas a tener que hacer algo sobre esa ropa! ¡Si caminas vestido así, te expones a que te disparen! ¡Porque! ¡Qué idiota te dio esa ropa! ¿Usted? ¡Ah!